Un buen día, pues vamos a seguir hablando de lo que corresponde a Europa del Este, en el que vamos a irnos dando de la importancia que va teniendo cada mosaico, en el que vamos a ir platicando de todos esos problemas que abarcaron todos los Balcanes y en el que vamos a tocar el punto de Yugoslavia, como ya lo habíamos comentado, ya habíamos platicado en los inicios de Europa del Este, pero es importante hacer todo ese conjunto de pueblos que estaban, porque estaban divididos por reinos, esos reinos que en determinado momento van a irse abriendo para hacer como esa promulgación histórica que tiene y que aquí vamos a ir viendo cómo van a ir saliendo todas esas descolonizaciones que hubieron en ese momento después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se va a descolonizar África y van a intervenir todas esas situaciones en las que va a estar relacionada también Yugoslavia y que se va haciendo toda una consolidación de cada tema que se iba a ir tratando a Bereza. Toda esa combinación de reinos que estaban involucrados esos reinados, todos esos imperios y todos esos repartos que estaban ocurriendo en esos días, donde aquí había ese enclave relacionado con todos los centros que se habían estado suscitando, tanto de esas guerras civiles como de esos conflictos, de esas invasiones que se hicieron y reparticiones en el que va a irse marcando el destino de cada nación. Aquí la historia y el origen de Serbia, vamos a ir viendo cómo en 1389, cuando llegan los turcos otomanos y los vencen y agarran Corsovo, la toma como una provincia turca, pero ya habíamos visto que esto había sido en esa pelea que tuvieron en la batalla de Mirius, en donde les quitaron a Corsovo. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo cómo esas entidades en determinado momento sienten un vacío de todo lo que en ese momento habían sido sus porciones de tierra y que son despojados por estas invasiones de esos imperios, aquí va a quedar en la memoria de toda esa gente en un futuro, porque van a empezar a contar la historia cada quien de las épocas brillantes porque todas las naciones en determinado momento tienen una época brillante, más adelante en el futuro toda esa gente va a ser como un recuerdo de todas esas etapas de glorificación, de grandeza que tuvieron cada uno y lo van a contar a su manera, pero lo van a contar en una forma como que las demás versiones no existieran, como que ellos creyeran que lo que ellos cuentan en realidad eso es lo que aconteció en su región, pero recordarán que esto es una forma del ser humano de contar su propia historia, de contarla a su manera y eso es lo que les va a pasar a toda esta gente en la que vamos a ir viendo toda esa proclamación que se va a venir haciendo y que va a tener como resultado que se con toda esa invasión que hubo va a quedar pues van a llevar gente tanto musulmana y que van a ser como que va a corresponder casi al 90% de toda la población que van a ser los de albanos y los cosabar aquí vamos a ir viendo como los serbios que son en realidad el origen del histórico de Serbia toda esa pérdida histórica que comentan ellos y que en determinado momento se conformó como un destino manifiesto en los que tratarían de reivindicar todos a esos croatas ellos dicen que duraron más de mil años en toda esta época de esplendor y hasta ser independientes, todos tienen pues en cierta forma como les comento yo esos pasajes gloriosos pero que son incompatibles aquí vamos a ir viendo como se va a ir, va a ser una pues reivindicación en el futuro en los que todos ven como algo que ellos estaban en un resplandor muy grande en algún momento de la historia y que fue truncada pues esos sueños todos esos proyectos que vienen a ser parte de todo ese aglomerado que era Yugoslavia y que va a formar un proyecto que como ya les digo ellos consideran como trunco van haciendo forma parte de todo un mosaico porque se va a unificar ellos vienen de los bizancios que vienen siendo de las dinastías astrohúngaros los turco-otomanos que empezaron por ellos y que aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo que Serbia habiéndose empezado pues todo el movimiento de la Primera Guerra Mundial en los que ellos se van a hacer, porque ahí empezó, ellos van a ser el epicentro de la Primera Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial ellos le van a ganar y van a derrotar a los nazis como ya lo habían hecho en Yugoslavia se formó, se empezó a hacer esa formación de Yugoslavia cuando ellos vencen a los nazis y logran tener ese triunfo, ese resplandor con la figura grandiosa del gran Tito en el que era un hombre pues de una fortaleza muy grande, de un coraje muy grande era este gran elocuente y que en determinado momento pues también fue un dictador donde había gente que pues no lo quería pero que aún así consideraban la grandeza de esta gran figura aquí vamos viendo cómo él se va a imponer a toda la crueldad de Hitler y de Stalin toda esa resistencia que hizo inclusive con el pueblo norteamericano y en el que no les va a dar cabida de nada, en el que él va a empezar a hacer su propio movimiento porque aquí a la muerte de Tito todavía ellos aguantan 10 años 10 años en los que va a hacer todo ese movimiento de la caída de la Unión Soviética y que también ellos van a caer porque ellos también eran socialistas eran comunistas, eran católicos, ortodoxos, cristianos, romanos que aquí venían haciendo toda esta situación de ser romanos por el imperio astrohúngaro los musulmanes que venían de los turcos otomanos que ellos tenían en común el mismo idioma tenían dos alfabetos que era el latín y el siriaco y que aquí después más adelante se van a ir diciendo que hablan diferentes idiomas pero en realidad es el mismo, es el idioma este latín croata y el siriaco toda esta situación en la que se van haciendo las funciones de Yugoslavia en las que vamos a irnos dando cuenta como ese mosaico de dificultades que ellos se fueron sorteando en toda esta caída de la Yugoslavia cuando cae la Unión Soviética pues también van a caer ellos aquí en toda esa batalla de Servisa Servinisa en la que van a estar ignorados todos los Balcanes donde vimos que en Sarajego van a morir más de 250 mil personas asesinadas y que se va a ir haciendo toda una situación o una confusión en esa información que se daba por los medios televisivos en formas de informática ¿qué era lo que estaba aconteciendo? estaba como muy confuso porque se hablaba de croatas se hablaba de serbios se hablaba de musulmanes entonces como que no estaba muy clara esa situación en la que se va mencionando eso y se va a tener que ir desglosando poco a poco todas estas situaciones en la que se va a hacer esos conflictos de los Balcanes donde va a estallar pues toda esta situación en la Unión Europea nadie intervenía Kosovo, Serbia es atacada y también es considerada como víctima muy duro le dieron todos esos serbios de Kosovo se la van a repartir en todos esos enclaves políticos islámicos que había y toda esa reivindicación de país no se pidió no se hagan de cuenta cuando uno va a otro país no pierde su identidad pues así les pasó a ellos ellos aunque estaban en otros países no perdían su identidad seguían siendo serbios y es una característica que han tratado de defender desde 1878 con todo ese problema que tuvo Tito de los estados nacionales recordarán que habíamos platicado de que él no permitía el nacionalismo de lo que vamos a hablar más adelante todo este proyecto que era el de Yugoslavia que en un principio como ya les comenté había sido a base de reinos y que más adelante va a ser y a formarse esas federaciones esos gobiernos de federación toda esta situación histórica de Croacia que fue pues una parte que se llamaba la Cro-Nazi que era el Ustach ese Ustach en la que inclusive Croacia había nacido Tito va a hacer todo ese movimiento de resistencia a todo lo que estaba en contra de los movimientos que se estaba dando en la invasión de Alemania de los nazis con colaboración en el que venía comandando Hitler y en el que este Tito hacía la convocatoria de decir que el enemigo era Hitler y que todos los países todos los movimientos que estuvieran en contra de él estaban con él y que ellos empezaron a juntar aquí toda ese tipo de de este guerrillas como era el Servich de Tito que era una de las guerrillas y que también Tito va a ir formando el Partizano en el que recordarán aquella canción de Partizano Porta mi vida bueno pues aquí vamos viendo que todos estos Partizanos que también estaban en Italia y que eran esas guerrillas van a unirse a Tito y van a ir formando ese esquema comunista que va a ir haciendo una soprenacionalista en la que tiene pues dos características una de ellas no tiene estados nacionales porque decía que con eso habían alteraciones en los movimientos que se hacían y la otra era los regímenes religiones porque se les podía dar en un determinado momento pues lecturas religiosas y en las que no estaba de acuerdo Tito Yugoslavia y la Unión Soviética en la que tanto Tito defendía la Yugoslavia como Stalin defendía la Unión Soviética aquí vamos a ir viendo como en esas batallas donde fueron vencidos en Cruz y en Stanislav vamos viendo que la Unión Soviética pero la Yugoslavia ya para ese entonces se estaba formando ya como una potencia europea que era protagonista de unirse a esas mesas donde se hacían esas conferencias donde se hacían esos tratados de la mesa europea aquí en la Unión que Tito va a ir logrando en determinado momento al unirse con la India con Erum y con Egipto con Gatel Tel Nacer en los que va a ser como un bloque para quedar fuera de toda esa bipolaridad de la guerra fría con todos esos movimientos tanto de la India de Egipto donde van a hacer esos bloques en los que son los no alineados que así se les considera vamos a irnos dando cuenta que al mismo tiempo de que está pasando toda esta situación va a empezar a ver la descolonización de África porque después de la segunda guerra mundial se hizo esa descolonización y en las que vamos a ir viendo que tanto Kruma como Gaddafi ese personaje de las colonizaciones que intervino pues en esa época y que va a ir dando como margen que después de la segunda guerra que se va a ir descolonizando cada lugar va a ir buscando pues su propio destino hacia África va a ser repartida en la conferencia de Berlín a finales del siglo 19 como habíamos comentado pero también ahí se hizo lo de los Balcanes que fueron repartidos tanto Tito Nazar y Nerum que era parte de Egipto de la India y de Yugoslavia van a formar parte de ese proyecto como una pequeña porción de un proyecto de orden mundial aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo esas instituciones en este Belgrado porque Belgrado era la capital de Yugoslavia en esa en esa época y ahí estaban todas las instituciones que se van haciendo Yugoslavia que está en el oriente aquí vamos viendo cómo los rusos los belorrusios y los ucranianos van a estar en Yugoslavia de oriente y que en el norte están los polacos los checos y los esloguanos toda esta situación en la que habíamos comentado porque recordarán que Yugos quiere decir sur en la lengua eslava esta situación en la que aquí fuimos mencionando que están plasmados en esas películas como este el ya habíamos comentado esta película pero la vamos a volver a mencionar en la película en la que es cuando papá se fue de viaje y en la de este androgrouse en la que recordarán que es donde están fabricando las balas en un subterráneo ya lo habíamos comentado esto y pues el único pesar que les queda a los este serbios actuales es decir que pues en un momento ellos fueron sujetos y que ahora son objetos todas estas funciones de Yugoslavia en las que nosotros vamos a ir viendo como su aeropuerto en este Croacia y Belgrado en el aeropuerto tiene el nombre de Nicolás Tesla por esa división de los Balcanes cuando hubo aquí empiezan pues en determinado momento a reivindicar en cada lugar a diferentes personajes y así le pasa a Nicolás Nicolás Tesla cuando hace sus inventos en Estados Unidos de la corriente alterna pues reivindica a Estados Unidos a Tesla pues así le va a pasar pero no hay que perder el objetivo de que Nicolás Tesla era serbio así también le pasó a la madre Teresa que en Tirana está el aeropuerto en la mencionan que ella es de Calcuta sí pero que también está en Macedonia en Albanesa aunque ella nació y se reivindicó en diferentes lugares aquí lo que están haciendo es reivindicar el nombre de la madre Teresa de Calcuta y por eso le pusieron el nombre a su aeropuerto todas estas situaciones que vamos viendo aquí en la que pues ya habíamos comentado como los serbios que venían en serbios ex-segovina que son musulmanes y que fueron parte de toda la pues esa dinastía de turcos otomanos y que aquí está pues tanto serbio ex-segovina que son ortodoxos rusos como Montenegro también pero aquí va a quedar volando una localidad que es Macedonia Macedonia que en determinado momento no es admitida por las naciones por toda la unión soviética porque para poder entrar se tendría que cambiar el nombre ¿quién está poniendo impedimentos en esta situación? Grecia porque dicen ellos que no pueden permitir que una de sus provincias que en este caso tienen el nombre los de Macedonia que es una provincia de Grecia no pueden entrar se tendrían que cambiar el nombre para poder pertenecer a esta unión europea y que es pues un impedimento que en realidad pues está atrasando mucho a Macedonia porque le quita la oportunidad de la ayuda económica recordarán de que todos los que pertenecen a la unión europea tienen privilegios y son privilegios que se le están negando en determinado momento a Macedonia por tener el nombre de una provincia de Grecia aquí sería bueno recordar de que Filipo de Macedonia el papá de Alejandro Magno y su mamá Olimpia este Alejandro Magno va a nacer a la mitad de Grecia y de Macedonia porque a la mitad porque en ese momento no existía Grecia todavía como nación y era nada más una porción de tierra muy grande entonces en medio de esas dos ciudades de Macedonia y de Grecia van a ser el espectacular Alejandro Magno pues nos vamos a quedar hasta aquí y esto fue un poquito más de Europa del Este abarcando el tema de los Balcanes pues que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy hay que meternos un poquito más profundo a estos temas de los Balcanes para ir conociendo cuál era su forma de pensar y por qué en la actualidad todavía siguen esos problemas que pasen un buen día de los Balcanes que pasen de los Balcanes